Hoy comenzó a ser el día que cambió Forma de poder ver el cielo azul Y el sentimiento que muta sin fervor Todas las noches me oculto de tu voz Y vamos a cambiar Y vamos a cambiar El cielo azul me guía Y tus ojos son el día La oscuridad dejó al cielo Y yo voy a cambiar 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 La forma que cambió Forma de poder ver el cielo azul Y el sentimiento que muta sin fervor Todas las noches me oculto de tu voz Y vamos a cambiar Y vamos a cambiar Y vamos a cambiar Y vamos a cambiar La forma de pensar Y vamos a cambiar Y vamos a cambiar, y vamos a cambiar la forma de pensar Tu cielo azul me guía y tus hombros son el día La oscuridad rejó al cielo y yo voy a cambiar Y yo voy a cambiar, y voy a cambiar Y yo voy a cambiar Y yo voy a cambiar